de la ciudad de México. Continuemos con más esta noche, se me acompaña aquí en el estudio de Meganoticias, Diego Soto, nos trae el marcalor final. Buenas noches, Diego. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Es un gusto estar de regreso para compartir la información deportiva, porque vaya, hay buenas noticias. Iniciamos hablando de fútbol, donde precisamente el tema de cholos, este tema que ha llamado la atención de tantos jóvenes, se han preguntado ¿Cuándo son las visorías? Pues ya hay respuesta, el próximo 10, 11 y 12 de junio, será las fechas de visoría donde los los selectivos, y digamos, estos directivos estarán presentes aquí en el municipio de Comundú, el día 10, el día 11 en La Paz, y el día 12 en Los Cabos. Pero estos detalles que nos los presente el director y presidente de la asociación subtelefonina de fútbol amateur, Juan Manuel Pérez Samparán. Mira, nos encontramos actualmente en pláticas con tanto ayuntamiento de Comundú, La Paz, a través del Insude, y con el municipio de Los Cabos. Se pretende que Cholos esté aquí el próximo 10, 11 y 12 de junio, haciendo las visorías aquí en nuestra capital, en Ciudad Constitución, y en Cabo San Lucas. Dependemos de la planeación y la organización de parte de Cholos, al igual que los requerimientos adicionales que pueda solicitar. Y bueno, hablando precisamente de fútbol, este próximo viernes 3, tendremos buenas noticias, porque hay otro tema, tendremos un árbitro de la Liga MX que estará presente dando un curso y capacitación, o bueno, una plática motivacional para los entrenadores que existen y militan aquí en el municipio de La Paz, se trata de Fernando Hernández, ese técnico que entre sus logros, pitó la final en el 2013, América contra León, donde se llevó aquella victoria al conjunto de la Fiera, al valer 5 por 1 al conjunto de las Águilas de la América, para que tengan una idea de la magnitud que ha tenido y el recorrido este entrenador, bueno, este árbitro, estará presente aquí en el municipio de La Paz para impartir esta plática. Hola amigos, les hago Fernando Hernández, árbitro de Liga MX. Para invitarlos a la plática, impartiré el próximo viernes 3 de junio, de 6 a 8 de la noche, en el Instituto del Deporte Basta de Buenos Aires. Para mayor información, os trae detalles de Valeración de Fútbol del Estado. Nos esperamos. Y bueno, en otras disciplinas, hablemos de natación, porque ya estaba unos días de que inicie la Paralimpiada Nacional, esto hablando del deporte amateur que se realiza a nivel nacional, donde uno de los atletas que participa y ha sido un estandarte de Baja California Sur, es Luis Armando Andrade Guillén, quien se despide y será su última Paralimpiada. El tritón subcaliforniano Luis Armando Andrade Guillén finalizará su ciclo como seleccionado paralímpico. Debutó en 2007 en la ciudad de Puebla con un éxito de tres preseas. De ahí en adelante, son nuevas sus participaciones las que acumuló consecutivamente, siendo el trampolín para dar a conocer la calidad y talento deportivo que... Me inscribieron en tres pruebas y las tres pruebas las gané. Las tres pruebas fueron oro y pues a partir de ahí pues empezaron a venir muchas cosas. Vino en el 2009, dos años después de mi primera Paralimpiada, me empezaron a seleccionar para competencias internacionales y pues ahora sí que desde el 2007 empezó todo. Me voy un poco triste, pero también como te comento, pues feliz de poder haber iniciado. A tan solo unos días de viajar a su última participación en la Paralimpiada Nacional 2016, su entrenador, Linton Navarro Fritz, revela el tipo de entrenamiento que debe realizar para mantenerse en un alto nivel. Empezamos a hacer unas prácticas de yoga desde las ocho de la mañana. De ahí nos pasamos a trabajar un poco, a hacer algo de cardio en bicicleta. Algunos días trabajamos algo de pesas con poleas. Nos venimos a hacer la sesión de alberca en la mañana a las seis de la tarde, volvemos al entrenamiento. Trabajamos alrededor de una hora trabajo en seco, algunos ejercicios específicos, también trabajamos flexibilidad. Y de siete a nueve de la noche aproximadamente trabajamos las series y lo que es natación específica. En esta edición, Luis Armando Andrade participará en seis eventos. Cien metros mariposa, cien metros libres, cincuenta libres, doscientos combinado, cien dorso y cien de pecho, donde dejará algunos récords, los cuales parecen ser complejos de superar. Vamos a dejar ahí unos récords muy difíciles de romper durante muchos años y pues vamos por seis oros seguros. Me voy contento y me voy también con un poco de nostalgia ya que pues ahí fue donde me descubrieron y donde empecé a participar en competencias internacionales. Previo a Juegos Paralímpicos, Canadá y Sao Paulo son algunos de los lugares que tiene pronosticados eventos en los que podría hacer presencia el joven subcaliforniano. La mira y objetivo sigue siendo Río de Janeiro, un evento que sigue siendo atractivo luego de conseguir podio en el Mundial de Natación adaptada en Glasgow, Escocia. Con imágenes de Enrique Viveros, Diego Soto, Meganoticias. Y bueno, una de las dinámicas y parte importante de Meganoticias es tener a los protagonistas de esta noticia para platicarnos los detalles y digamos los pormenores. Porque el día de hoy, mi estimado Gabriel Camacho, nos acompañan aquí en el estudio, Luis Armando Andrade Guillén y su entrenador, Linton Navarro. Muy buenas noches, Luis Armando. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, dentro de estos, digamos, detalles que hemos estado manejando y presentando a través de Meganoticias, y queda presente, digamos, ahorita en estos próximos días, pues viene tu despedida en Juegos Paralímpicos o la Paralimpiada Nacional. ¿Para ti qué significa esto, Luis Armando? Pues ya es el fin del ciclo de nueve años en Paralimpiadas Nacionales. Como te comento, pues me voy un poco triste, pero feliz por todo lo que se ha logrado en esos nueve años. Fueron puras medidas de oro en todos los años que estuve participando en esa competencia, y pues ahí fue donde me descubrieron, y me voy feliz y con un poco de nostalgia. Referente a esto, digamos, ya me lo comentabas, digamos, tú inices en 2007 y pues llevas nueve juegos consecutivos, esta va a ser la edición número diez, pero indudablemente ya me platicabas y tenía la fortuna de que, pues, en una competencia es notorio la preparación, el entrenamiento, que si no te preparas, se nota, es evidente. Y una parte fundamental, pues, es el trabajo que has estado realizando con, en esta mancuerna con Linton. Ahí puedes platicar cómo es el día a día, también. Ya llegamos un poco más de un mes, entrenando doble sesiones todos los días. De ocho a más o menos nueve de la mañana estamos alternando un día yoga y un día pilates. Martes y jueves estamos trabajando igual de ocho a nueve, pero de la noche yoga y pilates. Nos vamos a nadar, a hacer apneas con lunaleta, a las once, de once a doce y media más o menos. Pues, me voy a terapia a la una, ahorita ya estoy viendo a la una. Es una hora completa de terapia física para evitar lesiones. Y regresamos otra vez de seis a, más o menos, nueve de la noche. Son trabajos muy específicos, sobre todo de respiraciones. Y siento que es algo como que me ha ayudado mucho yoga y pilates. Son, la verdad, son ejercicios súper difíciles y es algo que me ha ayudado muchísimo. Y esperamos que se noten las siguientes competencias. Hay algo, ya se me comentaba en la mañana a Linton, este, indudablemente. Pues, un poco los entrenadores que a veces quieren revelar, digamos, sus secretos o sus estrategias que realizan. Pero, pues, ya lo comentamos, el trabajo está hecho, el trabajo se realiza y se nota. Esta dinámica y esta mancuerna, ¿cómo ha sido? Digamos, y porque ahorita mencionaban la manueleta, ¿qué es la manueleta? ¿Qué virtudes tiene? ¿Qué tiene, digamos, qué se puede desarrollar? Y ya mencionabas algunas cosas técnicas. Bueno, la manueleta es un instrumento que utilizamos ahorita para el entrenamiento de Luis Armando. Es un instrumento que se utiliza, más que nada, en el buceo libre. El buceo libre te ayuda a desarrollar capacidades físicas diferentes, tal vez más profundas, así como es el buceo. Las cuales te permiten, en cualquier disciplina, al que tú mejores tu rendimiento. Entonces, la manueleta, al generar tanta fuerza para hacer el movimiento y tener una eficiencia real en el desplazamiento, hace que tengas que generar más fuerza en el centro del cuerpo y puedas distribuir esa misma atención hacia las extremidades. Entonces, te da un equilibrio que te permite después tener una mejor técnica, ¿no? Eso, y yo lo recuerdo, pues, digamos, en el mundial que hubo de Big Blue, que es, digamos, un instrumento que se estuvo utilizando. Pero, bueno, regresando y retornando un poquito en el tema, otra vez con Luis Armando. Y me llama mucho la atención, dentro de tus logros, pues, tu historia, tu trayectoria, pues, has tenido que irme durando. Has tenido que ir haciendo muchas cosas, tanto deportivas como, ya lo mencionabas, ser una imagen, ser una figura. Me lo mencionabas cuando ibas a entrenar a los niños, como te deben estar en un sistema estatal del deporte. ¿Para ti cómo te ha cambiado la vida esto? Pues, muchísimo. La verdad, como te comento, yo empecé en esto del deporte de alto rendimiento muy chico. Empecé en el 2009, ya compitiendo a nivel internacional con la selección. Al principio no sabía muy bien el trabajo y la carga que llevaba como una imagen para las personas y, sobre todo, por tener una discapacidad. Que las personas vean que no por tener un brazo, una pierna o tener cualquier tipo de discapacidad no se pueden hacer las cosas. Es lo que intento hacer yo, ¿no? Que las personas vean que sí se puede y que, sobre todo, si tienes ganas, sobre todo las ganas de hacer las cosas, es lo importante. Es lo que estoy tratando de, ahora sí, recalcarle a todos los niños, sobre todo a los niños que son los que van empezando y son los que me están viendo como una figura. Y ayudarlos en lo que se pueda. Empezar a madurar más física, emocionalmente y, pues, ser, ahora sí, que un ejemplo para los niños y para las personas que, pues, se sienten, pues, mal por tener alguna discapacidad. Bueno, indudablemente dentro de tu trayectoria, pues, digamos, el culmen, digamos, no el culmen, el momento clímax ha sido la medalla que tú obtuviste en Escocia, en Glasgow. Esta medalla, digamos, te llevó a conseguir el premio estatal del deporte el año pasado. Y, para ti, ¿cómo puedes describir esto, escuchar el límite nacional en una competencia, digamos, de talla mundial? Y, pues, para quienes no nos escuchan, pues, Luis Armando Nara también ya estuvo en Juegos Paralímpicos en Londres en 2012. Esto sería su segunda clasificación, que sería en Río de Janeiro en este año. Pero, digamos, este es el máximo logro. ¿Qué ha significado? Sí, ese, ahora sí que es, la verdad, una manera que yo no me esperaba. Llevamos, literalmente, muy poco tiempo trabajando juntos. Poco más de dos años, creo. Como dos años y medio, más o menos, el próximo. Y, pues, es poco tiempo. Pero se ha hecho un buen trabajo. Llegó con la mentalidad, sinceramente, de clasificar en todas mis pruebas a finales, se logró. Y, pues, en la mejor prueba y la prueba que más se están tronando fue donde se logró la medalla, con Répera Americana. Después tuvimos Juegos Panamericanos en Toronto y volvieron a romper el récord y volvieron a hacer seis medallas. Entonces, pues, estamos trabajando bien. Ahorita, pues, me siento súper bien, me siento fuerte. Y, pues, vamos a ver qué sale ahorita en Brasil. Ya te lo comentaba, pues, tiene esa mancuerna de dos años y medio, casi tres. Y te lo he preguntado en diferentes ocasiones, Linton. Hay algo que siempre me llama la atención, que es las disciplinas en conjunto o individuales, la mentalidad del deportista mexicano. Que a veces, digamos, nos falta esto. Y tú has resaltado algunas características que dices de Luis Armando Andrade Guillén, que es un guerrero. Pero, ¿cómo lo ves el día al día? Y, pues, platícanos estas virtudes que te ha tocado ver en él. Bueno, como te comenté en la mañana, una de las virtudes principales que tiene Armando y que debe tener cualquier atleta que quiera llegar a ser un campeón, es, como le dijo ahorita, es tener las ganas, ¿no? Tener la convicción de que puedes hacer lo que, o puedes hacer o puedes lograr lo que te pongas en mente, ¿no? Nada más que eso conlleva el hacer un trabajo duro y pesado, que es donde no cualquiera puede llegar a completarlo. Luis Armando lo que tiene es que tiene, nos gana siempre de ganar, no se rinde. Y tal vez por las características, tal vez por el accidente que pasó, él tiene el coraje de ir a buscar siempre lo que siempre se ha traído, ¿no? Eso no es nada más de oro. Oye, oye, perdón que me meta tu entrevista, Diego, pero bueno, ya ando de metiche. ¿Cuántos años tienes, Luis Armando? 21. 21 años, ese, digamos, para tener una idea de la edad y la magnitud de lo que estamos hablando en cuestión de preparación, de trabajo, de cuántas medallas llevas hasta el momento por todas, desde que empezaste en tu carrera. Ni se había entrevistado, ni se había entrevistado hace como, bueno, un par de meses, y eran 137 me parece, pero ahorita ya metimos unas cuantas más. Más de 137 medallas, y dices que la mayoría de oro, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué sigue para ambos? Porque pues la Olimpíada es una meta, quizás todavía no están visualizando qué sigue después de eso, pero creo que tiene que haber más, más retos. Bueno, el trabajo que se está llevando a cabo, sí hay un objetivo que es Juegos Olímpicos, pero en realidad el objetivo principal es que él siga desarrollándose, ¿no? Que él siga aumentando sus capacidades, y el aumento de sus capacidades no va a acabar en Río. O sea, vamos a llegar a Río, yo creo, bien preparados, pero espero el siguiente año, creo que el mundial, el campeonato mundial, él esté ya en un nivel en el que, no sé, que ni él se imaginaba estar, ¿no? Vaya, o sea que vas a arrasar, digamos, lo que se tiene esperando eso. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, Luis Armando, es, pues ahorita me comentas, eres un ejemplo, ya eres alguien que te va a seguir como ejemplo de las personas. ¿Tú crees que ese accidente que decía tu entrenador no hubiera pasado? Quizás hubiera sido otra vida, no hubieras llegado a esto, es ese momento en tu vida crucial. La verdad, nunca me he sentado a pensar sobre qué hubiera pasado, si no hubiera pasado eso. Le comentaba que una de las ventajas que tuve, por llamarlo así, fue que me pasó que estaba muy chico, tenía apenas 6 años. Ni siquiera tenía una vida, ni siquiera tenía un futuro, lo había dañado. Fue algo, pues, obviamente imprevisto, pero la verdad no me pongo a pensar que hubiera sido de mí si no hubiera pasado eso. Bueno, pues está un ejemplo de deporte, de deporte, claro que sí, Diego. Bueno, pues, nos deseamos éxito porque vaya, se van en unos días, el día miércoles se van a, pues salen de la ciudad y después de esto, pues vienen Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro. ¿Cuál es la agenda, Lito? Este mes es Acapulco, la Paralimpiada. El 15, 16 y 17 de julio es el Canam, que es una competencia en Ottawa. Y de ahí probablemente hay otra competencia en Sao Paulo, que serán las competencias previas a Río. Pues bueno, así será parte de la dinámica, de la agenda que tendrán, pues, los hermanos Morales, el Milton Navarro Fritz, su entrenador. Así que, pues, estaremos dándole cobertura y seguimiento a lo que ustedes realizan. Pues, muchas gracias. 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 Bien, Diego, pues, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales ya para cerrar? En Facebook, marcador final, en mi cuenta de Twitter, Diego W. en Bajosoto. Ahí está. Vámonos, una pausa y regresamos con más aquí en Meganoticias. Meganoticias. ¡Gracias!